Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como el aire que respiró, llama No lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí, si tú quieres lo puedes sentir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le canto y me puede oír Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes seguir Lo puedes sentir a los lados del mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le canto y me puede oír Tan cierto como yo le canto y me puede oír Tan cierto como yo le canto y me puede oír Gracias por ver el video.